Agradeciéndole la benevolencia, se trata de dar la información siempre como decimos real y objetiva y se quisiéramos que nos diga luego estos dos días a qué conclusión llegamos. Yo diría que estamos en un 95% o un poquito más tal vez. Hay que hacer solo unos ajustes que nos va a tomar máximo una semana y se termina el problema técnico. ¿Esto ya ustedes lo harán a nivel de Lima o tendrán nuevamente que venir? No, en forma conjunta con los ingenieros consultores de acá. ¿Ellos van a viajar hacia Lima? No todos, uno o dos irán, solamente para formalizar ahí los documentos. Es una cosa fácil. ¿Salvable diríamos? Sí, en una semana máximo. ¿Después de esta fase de qué seguimos? Licitación de obras. Hoy han estado todo un equipo técnico, han venido arqueólogos, tengo entendido que han venido también ingenieros sanitarios. Sí, así es. ¿Este era por algunas observaciones de esa índoleo de qué se trataba? No, siempre hay que mejorar un producto. Las cosas, cuanto mejor se mejoren, mejor es para el proyecto. Entonces se van a hacer unos ajustes con la especialidad de los ingenieros sanitarios para mejorar el proyecto. Acá han habido tres ingenieros sanitarios que han visto juntos varios y los van a optimizar en la totalidad. Pero son pequeñas cosas y ahí concluyen. Ustedes hoy día ya han ido calle por calle. Hemos caminado, miren, pues como estoy lleno de tierra. Entonces ya no hay problema en el proyecto, es cosa diferente, muy diferente a Guamachuco. No hemos sido, acá están al 95, 96% ya. Y en esta semana se va a llegar a 100%. Ya, muy bien. Y ahí vienen procesos administrativos nomás ya de licitación de obra, etc. Claro, que ya es otra área, diríamos, ¿no? Lo que sí, en Lima yo voy a averiguar, no sé, ese trámite que hacen de cambio de unidad ejecutora. Todo eso es un procedimiento para que lo hagan rápido de Lima y acá contesten también rápido, ¿no? Claro, ayer escuchamos precisamente al alcalde decir que próximamente le iba a convocar, creo, a solicitud del ministerio, ¿verdad? Sí, así es. No sé si habrán ya hecho el documento, pero yo voy a indagar el lunes o martes para ver en qué situación está, para que aceleren eso. Ese es un paso fundamental también para dar paso, ya como usted dice, a la esperada y anhelada licitación. Sí, así es. Bueno, y usted habrá comprobado, incito, la realidad, ¿no?, de Virú. Sí, 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 así es. Una situación... Sobre todo las plantas de tratamiento que están ya colapsadas. Importante también que allá, en las 8 hectáreas, se va a hacer toda una planta, algo muy técnico, muy importante, ingeniero. Así es, última generación, digamos. Muy bien, ingeniero, yo le agradecemos mucho, y yo sé que Virú tendría sus expectativas en esto, y bueno, pues, a confiar en las autoridades y en ustedes como técnicos, ¿no?, a hacer un buen trabajo para que esta obra se consolide y en su momento nuevamente la tengamos en Virú. Encantado. Muy bien, gracias, ingeniero, muy amable. Gracias. Luego de conversar con la señora Ludeña, el primer regidor Eber Jiménez, en representación del alcalde provincial, también ha estado acompañando en estos trabajos de campo Eber. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Nosotros hemos tenido dos días, ayer viernes y hoy, sábado, que se ha concluido este trabajo de verificación, de visita, de un trabajo de campo, propiamente dicho, de tal forma que el expediente técnico ha sido completamente revisado. Hoy ya se ha levantado el acta de las observaciones, que como lo ha manifestado el ingeniero Ludeña, más que de fondo, son de forma. Son cuestiones que se van a corregir y hay un plazo ya determinado, ¿no? El consultor se ha comprometido que en los próximos días, cinco días, debe estar entregando todo corregido y que a más tardar, a partir del 15, ya debe estar entregado a la oficina del Ministerio para que entre al proceso de licitación. Dios mediante, no sabemos el sistema por el que tenga que ser, pero si las cosas son como hasta hoy se han llevado a cabo, muy pronto, pero muy pronto vamos a tener muy buenas noticias respecto ya al inicio del proceso de licitación de este proyecto que todos esperamos. Están a la espera de la solicitud del Ministerio de Vivienda para el cambio de la unidad ejecutora, ¿verdad? Claro, ese es un paso alterno que se tiene que hacer. Nosotros ya, por parte nuestra, tenemos que gestionar con el Ministerio para que ellos formalmente nos pidan. Hasta hoy ha habido todo un ofrecimiento de palabra que se tiene que concretar con un documento. Ellos también van a llevar esto al Ministerio, de tal forma que nosotros agilicemos y que lo más pronto se haga la sesión de consejo y se pase la unidad ejecutora del Ministerio de Vivienda para que no haya ningún problema. Bueno, yo creo que es una buena noticia para Virú, este anhelado largo proyecto y, bueno, ha sido muy saludable las últimas gestiones que quizás no se han hecho tan públicas, pero yo creo que los resultados son los que hablan por sí solos. Siempre hemos dicho, César, que los ocho meses que hasta hoy llevó las gestiones, justo lo comentaba acá con Marcos, hoy tiene que existir una articulación de todos los entes comprometidos con esto, ¿no? La población civil organizada, la JAS, que es la que administra el agua, y la municipalidad que ha tenido que ver desde la anterior gestión y otras gestiones que han venido procurando este proyecto, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que en los próximos días seguir articulando para que lo que hoy aquí se ha plasmado, pues se concreta, ¿no? Eso básicamente es el deseo de todos y que estoy seguro que la gestión es del alcalde que continuamente ha estado yendo a Lima, muchas veces criticado, y empiezan a dar frutos. Él debe ir también nuevamente a Lima, me parece, el día martes, en búsqueda no solamente de otros proyectos, sino que encontrar la respuesta final al acta que aquí se ha levantado el día de hoy. Claro, es decir, hasta el final hay que seguir ahí, ahí, como se dice, intensamente. Esta semana intensa y decisiva, ¿no? Ojalá, como te dije, Dios mediante, se logre coronar con el lanzamiento del proceso de licitación de este proyecto.